No es posible. Suerte. Yo creo que era un centro. No era un centro. Seguro. Bueno, se lo dice. Espectacular. He conseguido jugar con los más grandes. Puede ser Pelé, un jugador brasileño. Es el sueño de cualquier jugador brasileño que sabe al fútbol. Tener la oportunidad de tener a su lado, jugando, Pelé. Yo lo tengo claro. Yo Maradona. Yo creo que es especial porque era el primer gol de la final. El que abría un poquito la lata y además estaba Valencia casi como favorito de aquella. Estaban, la verdad, que muy fuertes. Llegamos a la final un poco la gente diciendo que era el Valencia. Y ese pase lo recordaré toda mi vida, ¿no? Recorto hacia la izquierda y con la izquierda desde el suelo me tiro. Dentro al segundo palo. Ahí entra el Moro. El Moro, ese balón ahí arriba, nunca lo falla. Así que para mí fue una explosión. Fue el momento, yo creo, el primer momento de mi vida que sentí algo tan grande. Un gol en la Champions en la final de la Champions. Eso que siempre has soñado de niño. Boom. Ese es el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!